Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a Santa Mónica. Para ello me acompaña Francis y si digo un servidor vamos a explicaros cómo se juega este Santa Mónica. Un juego de 2 a 4 jugadores con partidas recién aproximadamente unos 45 minutos y a partir de 14 años editado en castellano por delirium games que de aquí le mandamos un saludo y su autor son o es... no lo habíamos mirado antes. Pues la verdad es que no. Aquí lo tenemos aquí delante. Josh Wood y está ilustrado por Jeremy Guggen. Muy bien, pues lo puedes poner por ahí o blog. Bueno, ¿de qué trata? Resumidamente lo que vamos a hacer es que estamos en la playa de Santa Mónica, una ciudad de Estados Unidos, pero bueno, es como si estuviésemos en Almería realmente. Vamos a montar nuestra playa, nuestro paseo marítimo, nuestra playa intentando conseguir la mejor combinación de mayoría y con los visitantes que vamos a tener, turistas autóctonos les digo yo, pero no son autóctonos, son... Locales. Locales. Y el señor VIP, bueno, los señores VIP... Son residentes, pone aquí. Ah, residentes, exactamente. Gente de la zona y los VIP van a hacer pues que consigamos una serie de puntos a lo largo de la colocación de nuestra construcción del paseo marítimo y de la playa. Que son 14 cartas. Exactamente. A lo largo de 14 cartas se acabaría la ronda y el jugador al final de esas 14 rondas más o menos, pues sería el ganador de este Santa Mónica. Así que bueno, una vez hecho el resumen de cómo funciona, vámonos a ir a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Vale. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital el despliegue del juego y lo que vamos a hacer siempre vamos a colocar ocho cartas del mazo, ¿vale? Aquí en un mercado y en función de número de jugadores se van a sacar los setas de estas que tenemos varias y el jugador inicial va a ser el último que haya pisado la playa. En este caso, como nosotros vivimos en una ciudad de playa, la pisamos a la vez, con lo cual... Bueno, no porque vivamos en playa, sino porque vamos juntos. Claro. Pues va a ser Francis. Entonces, cogerá esta fichita. Con lo cual, desde el último jugador hasta el primer jugador en orden inverso, elegirá las diferentes los setas que tenemos de inicio para nuestra ciudad. En este caso imaginemos que yo elijo esta y luego pues Francis se quedaría con esta, ¿vale? En el momento y además el último jugador colocará el camión de la comida en una de las cuatro columnas que hay en el mercado. Imaginemos que la coloque aquí y automáticamente el sí varita se va a colocar dos casillas, o sea, dos columnas allá, o sea, más adelante. Además tenemos un montón de los setillas de estas por delante y por detrás que son diferentes acciones, pues se cogen dos al azar y se van a colocar ahí para jugar. También tenemos los setas de estas que nos va a dar una serie de puntos al final de la partida, que le va a dar rejugabilidad, ¿vale? Vamos a jugar con lo que recomienda jugarlo al principio de la partida, ¿vale? O sea, en las primeras partidas. Haremos reserva general con los VIPs, que son personajes con los residentes, que son los azules, y otra reserva general con los turistas. Además, otra reservita con los dólares de arena, ¿vale? Que son las monedas del juego, y otra reserva con las huellas de los VIPs, ¿vale? De los muñecos verdes, ¿de acuerdo? Entonces ya estaríamos casi casi preparados, porque además le vamos a dar una hoja de referencia, una ayuda de referencia a cada jugador, donde te pone los tipos de símbolos que pueden tener las cartas, y la referencia explicada de lo que hace, pues bueno, un poco qué significa cada uno de los símbolos. Y al final de la partida nos pone aquí una cosa para que no se nos olvide. Vale, pues ya estaríamos preparados para jugar. ¿Cómo se juega? Pues nuestro turno podemos hacer dos cosas. O bien, cogemos una carta de la fila inferior, la que queramos gratuitamente, ¿vale? O bien, pagamos el coste de las dos losetas que hay, una de las dos, para hacer lo que nos pone. Ya está. Simplemente y llanamente eso. Entonces, cuando a mí me toca, elijo una de las cartas. Imaginemos que evidentemente ahora no tengo dinero. Bueno, aquí pone lo que empezaríamos. Yo empezaría con un VIP y Francis también. Y además yo empiezo con una moneda de un dólar de arena, ¿vale? Entonces, además, en cada loseta pone un punto de victoria por cada edificio que tenga de tienda y de gafas que visitaba de la calle. El VIP, cuando vaya andando ahora por la ciudad, que ahora lo iremos viendo, tanto por el paseo marítimo como por la playa, deja huella, ¿vale? Solo el VIP. Entonces, cuando acabe la partida, todo lo que haya visitado el VIP o los VIP que tengamos, pues nos va a dar puntos en lo que nos ponga aquí. En este caso, a ella le ha salido, ha cogido la de cada playa visitada, pues le va a dar un punto. Con lo cual, si el VIP ha pasado por la playa, pues cada playa que visite le da un punto. Entonces, como hemos dicho, el juego va a durar el número de rondas indefinidamente hasta que un jugador consiga tener 14 cartas desplegadas a lo largo de su loseta inicial. En ese momento, se jugaría una ronda hasta el final. Por ejemplo, si Francia es la primera y lo hago yo, pues se acabaría ahí la ronda. Y haremos una última ronda gratuita para todo el mundo donde podremos mover a los residentes hasta 3 casillas y a los turistas y a los VIP hasta 1 casilla. Y ahí ya haríamos el recuento final de puntos que ahora explicaremos cómo funciona. Entonces, como hemos dicho, en nuestro turno podemos hacer o bien coger una de las 4 cartas que tenemos en el mercado inferior o bien pagar las monedas para hacer las acciones que nos pongan. Evidentemente, no vamos a explicar todas, pero bueno, básicamente son todas muy sencillas. De todas formas, la instrucción es bien al final. Cada una de ellas explicada por si no se entiende, pero se entiende muy bien simplemente leyendo lo que pone aquí. Tenemos dos diferentes tipos de cartas. Cartas de paseo marítimo y cartas de playa. Bueno, siempre las cartas se dividen en dos partecillas. La parte izquierda y la parte derecha, tanto en el paseo marítimo como en la playa. Todo lo que esté en la parte izquierda es cosas que vamos a ganar en esa carta. Y todo lo que esté a la derecha son puntos que nos va a dar esa carta al final de la partida. Una vez sabido eso, ya casi que sí que podemos empezar a jugar. Entonces, como he dicho, yo elegiría una de las cartas y si elijo una donde no hay ni carrito del helado, ni camión de comida, ni el sí varita, no pasa nada. Pero si elijo de esta columna o de esta columna, tengo bono. Si cojo una carta de donde está el camión de la comida, ganaría un... Una moneda, un dólar de arena. Vale, y después esto avanzaría. Si lo cojo donde está el sí varita, puedo mover a uno de mis muñecos... Sea del color que sea. Sea del color que sea. Y al igual avanzaría una casilla. Y si coinciden tanto el sí varita como el camión de la comida, puedo elegir o ganar dos monedas o mover a dos muñecos o una y una. Vale, y en ese momento ya avanzaría el sí varita dos espacios. Vale, y ya está. Pues básicamente ese es el juego. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues las cartas tienen aquí unos simbolitos. No sé si se apreciará porque está bastante lejos, pero bueno, tiene unos simbolitos que nos viene aquí en la referencia. Lugares para residentes, que son la cafita. Lugares turísticos, que sale así como una cámara de fotos. Las tiendas, que sale el simbolito de unas bolsas de estos. Deportes, que sale aquí como el balón de boliplaya. La naturaleza, que sale una palmera. Y la ola, que sale una ola. Vale, pues todos esos símbolos los vamos a tener en algunas de las cartas. ¿Por qué? Porque muchas cartas nos van a dar punto en función de lo que tengamos unido del mismo símbolo. En este caso no ha salido de ninguna de ese tipo, ¿no? Por ejemplo aquí. Sí, bueno, esa es de adyacente. Ah, de la de los grupos, ¿no? Claro. Podemos encontrarnos. En la carta de referencia nos sale la simbología, por si acaso tenemos algún tipo de duda. Por ejemplo, en esta, que se está viendo por aquí, ¿vale? Nos sale un grupo de tres tiendas, ¿vale? Esta es una tienda que es una California Crush, como una hamburguesería ahí en el Paseo Marítimo, ¿vale? Es una tienda y también un sitio turístico. Pues esta carta nos dice, además tiene que cuando la cojamos vamos a ganar dos turistas. Esto significa que si conseguimos, ¿vale? Esto iría aquí o aquí. Si conseguimos unir tres o más tiendas con esta carta, conseguiríamos al final de la partida cinco puntos de victoria. Tienen que estar unidas, pero no tienen por qué estar en línea recta, ¿vale? Es que no hay ninguna playa ahí. A ver. Claro, porque siempre las de Paseo Marítimo las tenemos que colocar abajo, evidentemente va a ser el dibujo, y las de playa arriba, ¿vale? Pero si hubiera una de playa que tuviera el símbolo de tienda, pues también nos serviría para formar ese grupo siempre que estuviera... Claro, que esté adyacente, exactamente. Y ya está, eso es uno de los tipos. Luego tenemos otro tipo, que es como esta, que es la que estaba diciendo antes Francis, que sale aquí la tienda con unas flechas para arriba, para abajo, para todos lados, adyacentes. Pues eso significa que si tienes al menos una tienda adyacente a los lados o arriba, pues ganaría dos puntos de victoria al final de la partida. Luego tenemos otra, pues que por cada moneda te va a dar un punto de victoria, bueno, en función de la simbología un poco. Y luego también nos podemos encontrar cartas donde hay, bueno, pues estas de la playa que iría aquí, ¿vale? Evidentemente si esto lo tengo aquí, no puedo colocar esta playa aquí. Antes va aquí, ¿vale? Tenemos como una serie de puntitos discontinuos y nos pone en este caso que para que esté completa, o sea, para que me dé los tres puntos de victoria, tengo que tener aquí dentro de este círculo a tres residentes. O sea, tiene que ser exacto. Ya no puedo tener ni más ni menos. Tiene que ser tres para que me dé los tres puntos de victoria. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir jugando hasta el final de la partida, que como he dicho, cuando alguien consiga las 14 cartas, se acabaría la partida. En ese momento, como he dicho, bueno, aquí hubiésemos ganado dos turistas, aquí dos muñecos... Claro, siempre lo de la izquierda lo ganamos y lo de la derecha son puntos para el final de la partida si conseguimos hacer el objetivo. Eso. Y siempre que cojamos cartas, las cartas de arriba bajan abajo y se reponen de arriba abajo. Las cartas de abajo son gratis, ¿vale? Siempre se pueden coger de abajo teniendo en cuenta lo del carrito de la comida y lo del... Lo del Sibarita ese, que en la vida había escuchado esa palabra. Un Sibarita es como alguien exquisito. Soy yo. Entonces, podemos coger gratuitamente las cartas de abajo y eso, si cojo, por ejemplo, esta carta, pues bajaría la de arriba. Y lo que reponemos, digamos, es la de arriba. Pero las cartas de arriba también se pueden coger pagando, como veis ahí, te dice, paga cuatro monedas o cuatro dólares de harina, coge una carta de la fila inferior y la carta encima suya... Claro, que depende de lo que salga puede ser una cosa. Bueno, pero es la forma de poder coger de arriba, ¿no? Y paga dos dólares de harina ese para coger uno de cualquier fila, pues ya podría elegir arriba o abajo. Antes esta mañana cuando hemos jugado, por ejemplo, Lucita decía expresamente que cogiera de arriba, pero que es la única forma de coger de arriba. Eso. Y luego ya iríamos al recuento de puntos. ¿Qué es lo que nos va a dar puntos? Acércame eso, porfa. Tenemos el blog de notas, ¿vale? Y... Bueno, vamos a hacer con este ejemplo que tenemos aquí a Luis, a Maite y a Enka. Tenemos aquí esta zona que sale con puntitos, eso nos va a dar los puntos que tengamos en las zonas con los muñecos exactamente dentro de lo que nos pide. Pues ahí pondríamos los puntos que correspondan. Con el pip, como hemos dicho... Eso hay que darse cuenta que hay algunos que te requieren el tipo, o sea, te dicen el tipo de personaje, de muñeco que necesitas, pero luego hay otros que, ¿no? Por ejemplo aquí... Te pone cualquiera, de hecho aquí lo pone, ¿no? Residente, turista, claro. Aquí te dice tres residentes, aquí sin embargo dos de cualquiera. Dos de lo que sea, exactamente. Bueno, pues luego el pip, como hemos dicho, conforme vaya andando, pues nosotros le iremos poniendo las guayas de por donde va pasando, para saber que ha visitado esa zona. Pues nos fijamos en nuestra esta y dice por cada tienda y gafa visitada. Aquí tengo tienda y gafa, uno, dos, aquí hay otra tienda, tres. Pues tendría tres puntos de victoria. Claro, porque aquí no hay huella porque no se ha llegado a ir, pero como ha terminado aquí la partida, es que lo ha visitado también. Luego las cartas de arriba, los puntos de victoria, pues que me den con las mayorías que hemos dicho, bueno, con el tema de la... La recencia, los grupos y tal. Y al igual con las de abajo. Y luego tenemos aquí una parte que pone 1, 2 y 3, que está el tema de la rejugabilidad del juego, porque nos pueden salir distintas los setas. Tenemos tres tipos de los setas y en este caso recomiendan siempre que juguemos la primera partida, pues con esta azul. Que la 1 dice dos puntos por cada ola en tu grupo más largo, donde tenga un grupo... Aquí tengo yo ya dos olas, ¿vale? Pues por cada ola donde tenga la ola adyacente más grande, pues eso contaré cada ola como dos puntos de victoria, pues lo pondré aquí. Luego, dos puntos por cada carta en tu grupo más largo de algo, o sea, por ejemplo, mi grupo más largo es de las tiendas, que son tres. Pues entonces ganaría tres por dos, pues seis puntos. Y por último, jugador con más visitantes, o sea, más visitantes cualquiera, que no estén ocupados, que estén ahí molestando, que no estén en ningún círculo. El que tenga más desocupado pierde cuatro puntos y el segundo, dos puntos. Y además poner las instrucciones que al final todo lo que sobre de dinero, cada dos monedas, va a ser un punto. Y ya está. Y el jugador que tenga más puntos de victoria, pues sería el ganador de... Este, Santa Mónica. Exactamente. Así que nada, esto es como se juega a Santa Mónica. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un súper me gusta, decidnos en los comentarios si lo habéis probado o si lo queréis probar o cualquier cosa. Ahora vamos a grabar la partida por si queréis pasaros más adelante y buscarlo en el canal. Y si no nos seguís, pues el momento de hacerlo para que lleguen las notificaciones de vídeos como este y como otros muchos que hacemos. Y también nos podéis seguir por las redes sociales que son RDJugones en Twitter e Instagram y Rincón de Jugones en Facebook. Y gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!